Yo soy Nadia Y yo puedo Estoy pensando en ti Y no hago otra cosa en el día Ya no puedo dormir Imaginando tu sonrisa Me pongo nerviosa si estás aquí Saliendo del cole te busco a ti Me gusta tenerte cerca Yo quiero el primer beso De tu boca este viernes Escápate conmigo Para ver lo que sientes Ni un minuto más puedo esperar Tengo que robarte un beso No puedo sacarte de mi mente Besito pa' ti Besito pa' mí Besito pa' los dos Besito pa' ti Besito pa' mí Besito pa' los dos Besito pa' ti Besito pa' mí Besito pa' los dos Besito pa' ti Besito pa' mí Besito pa' los dos Princesita tu cara bonita Me hace daño si tú no me miras Yo no quiero que otro venga y diga Que eres oye y que te necesita Yo solo te quiero pa' mí, pa' mí Yo quiero ser tuyo pa' ti, pa' ti Algo mágico entre tú y yo, yo, yo quiero el primer beso de tu boca este viernes Escápate conmigo para ver lo que sientes Ni un minuto más puedo esperar Ni un minuto más puedo esperar Tengo que robarte un beso No puedo sacarte de mi mente Besito pa' ti Besito pa' ti Besito pa' los dos Besito pa' ti Besito pa' mí Besito pa' los dos Besito pa' ti Besito pa' mí Besito pa' los dos Besito pa' ti Besito pa' mí Besito pa' los dos ¡Muah!